si buenas en este tutorial les voy a mostrar como utilizando los IRP que es lo que se encarga de asignar de ver que numero de IP le toca a que dirección MAC pues vamos a utilizar una herramienta que escanea eso para ver las direcciones IP y las MAC de los dispositivos que están conectados a la red que nosotros estemos conectados pues antes que nada tenemos que saber que interfaz estamos utilizando si estamos por cable, por wireless como va a ser para eso utilizamos ifconfig como ven yo estoy conectado por wireless voy a usar esta interfaz doble lancer o esta seria en mi caso el cable ahora para instalar el programa en ubuntu sudo apt-get install airpiscan después que ya esté todo instalado y sepamos que interfaz vamos a utilizar con cual estamos conectados entonces procedemos a correr el programa sudo airpiscan aqui aqui veamos la interfaz igual a doble lancero porque yo estoy conectado por wireless menos L pues entonces cuando corramos el comando que no lo voy a hacer porque se ve mi dirección MAC terminamos el resultado el resultado es este aqui vemos las direcciones de IP de la red local la MAC que yo la tape y los dispositivos que están conectados a la red espero que el tutorial les sea útil y si quieren mas informacion pues pasen por el blog y y y y y y y